Listo, espero que vosotros también. Sé dónde queremos estar. Estoy a tope y voy a por todas. Este es vuestro campeón. Está a punto de armarse una gorda, tropa. No os separéis. Soy la líder de salto. Tomemos una decisión. Aterricemos aquí. Vamos a desplegarlos. Esperad. El enemigo puede veros. Ha aterrizado un enemigo, amigo. Se va a arrepentir. Me han descubierto. Estoy recibiendo disparos. Bien, estamos dentro. Primera sangre. Primera víctima. ¡Que empiecen los juegos! ¡Cuidado! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.